Hola YouTube, en este video voy a mostrar el proceso de la introducción que hice para Motosierra Aquí les voy a mostrar ahora Es 1 de noviembre Había el ojo que mostraba Motosierra Yo empecé en hacer una animación corta con respecto a ese ojo Así que en la noche y mañana Yo estaba empezando en los pasos que voy a hacer para esa introducción como un Flash 8 Es 2 de noviembre Yo fui a YouTube, copié el ojo, abrí el macroeco de Flash 8 Y me cae el ojo acá Yo atrasé el ojo por letras separadas y creñé toda la Motosierra Luego de convertirlos en símbolos, simplemente los hice mover Al atrasar la Motosierra se me ocurrió esa idea de que se moviese como si estaba enchufado Lo que hice fue que yo hiciera un símbolo y el ojo lo moviera Cada fotograma nueva Y luego copié las fotogramas Y creí nuevas capas Y veje las fotogramas acá Moviéndolos como cada 3 fotogramas Luego seleccioné las fotogramas que solo quiero Escalarlo y ya está listo con eso Para crear una máscara para la lectura de sangre que yo hice de Senata Yo tenía que corromper todas las fotogramas individuales del ojo Porque al principio no funcionaba sin eso Estas extrañas que tenían las características presentes en este programa Luego cambié el color de fondo Esporté el archivo Y lo convertí en un archivo de video con suyo Me demoré unas buenas 2 horas al hacerlo Pero igual me divertí Subí el video a Youtube y mencioné Motosierra en el título del video Se sabe esa característica de Youtube De que si menciona a un usuario en el título o descripción de un video Ese mismo usuario va a recibir una notificación que vincula a ese mismo video Luego como tú sí recomiendo en ese video Asegarte que está pidiendo a mi archivo de Dables Porque quiere la misma introducción pero con el ojo original Yo comenté que casi no tengo redes sociales Y no ha dicho las razones de por qué 2 razones por qué hay tanta negatividad Y 2 no quiero volver un actito a esas redes sociales Yo manté el correo electrónico como en detalle Sin que aparezca en mi mente de mejor colocarlo en la descripción de mi canal Es 3 de noviembre Yo revisé mi Gmail y descargué los archivos de Dables Yo abrí el archivo de Spotify porque es un clon de Photoshop que corre en el navegador web Analicé el documento por 20 minutos para luego replicarlos en After Effects Quise exportar las capas como imágenes separadas Yo abrí MacCombination Flash 8 Abrí el archivo original Yo corté como un archivo separado Y replacé las letras con las que venían en el archivo editable Luego exporté y convertí Abrí After Effects CS6 Y coloqué el archivo en una nueva composición Simplemente acerqué un efecto de clave cromática al ojo para que sea transparente Yo acerqué la ampote cierra e hice que cambie de tamaño con fotogramas claves Creé formas de color de los ojos Y luego hice que pestañen con máscara que en After Effects es más complicado que en Sony Vegas Luego agregue la textura Cambie la transferencia Utilicé máscaras Agregue un efecto de desfrazamiento tubular Y agregue el efecto de film y mate para que crea una máscara con el ojo Agregue la textura de las estrellas Cambie la transferencia Cambie el modo de fusión a sobredisposición lineal Lo que está presente en el archivo editable original Copié y pegué la capa de la textura de las estrellas con el movimiento En otra composición para que no se mueva la máscara con efecto de finir mate Agregue las estrellas desde un archivo PNG Crea máscaras, duplicarlas y hacer que se muevan Luego agregue una capa más del mismo ojo sin texturas Crea máscaras para los ovalos blancos de los ojos Agregue un solito del mismo color Exportarlo y subí el video a YouTube Y luego cambió el título para no mencionar el diseñador del ojo Yo metí el archivo original a Motosierra en Gmail Y ella respondió que el video al final se sobre caja Así que yo hice esa tarea a borrarlo a las 9.20 de la noche Si, pedí permiso a mis padres Y maté el archivo de nuevo a Gmail Ella explicó que tiene un título amigo Y tenía que mandar el mismo video pero sin fondo Es 4 de tu miembro Estoy ocupado en el colegio durante ese día Toda la cordata tenía ese orgullo de completar esta tarea Para que Motosierra me etiqueta Aprende el computador Yo abrí After Effects Hice multiplicaciones a fondo Exportarlos y maté el archivo al Gmail Y luego me puse a escribir y grabar para ese video Revisé el correo electrónico una vez más Y ella me respondió que manté el fondo aparte Pero rechazó esta idea Espero que hayas disfrutado de este video Nos vemos en otro video si es que es posible Adiós 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 Adiós